Música Bueno estamos aquí de vuelta para jugar Assassin's Creed 2 Vamos a entrar Muy bien Si papi Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido, no está lejos Bueno Va bien, lo haré Cuando termines, vuelve aquí Quiero hablar contigo de ciertos asuntos Y por favor, hijo mío No te metas en líos No, eso es justo lo que no haré Entrega dos cartas y recupera una tercera del Palomar para Giovanni Después vuelve con él Muy bien A por las cartas Vamos por aquí Aquí Vamos escalando Muy bien Eso Aquí Saltito Ahí abajo es, sí Muy bien Abajo ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni Dame eso Si no puedo Tranquilo Que no somos unos apestados Por lo menos yo Bueno Primera carta Entregada Recado Cumplido Vamos A dejar la otra Carta Ahora Escalando Escalando ¿Voy a estar allá? No, pero no me voy a llegar Uh, uh ¿Qué? Uh ¿Pero qué? ¡Contrólate! Vámonos Muy bien Saltar toda la gente Cuidado Permiso, señor Por aquí ¿Era arriba? ¿Dónde es? Aquí Por aquí ¿Dónde? Hola, pelado Traigo un paquete de... Giovanni ha dicho ¿Cómo lo saben? Sí ¿Te han seguido? No ¿Quién me iba a seguir? ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete ¿Me están siguiendo? Dile a tu padre que se marchan esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! ¿Qué? ¿Algo? ¿Qué? ¿Me? Algo raro está pasando La señoría Ha advertido que ciertos jóvenes Han estado trepando por edificios de la ciudad Como diversidad Yo no soy Yo no ando trepando Aquí está el palomar muy bien ¿Qué? ¿Oye por qué golpeó? Bien Pongo ahí Y ahora Golpea los puños Miren Van a golpear los puños ¿Qué? Bueno, errores del juego ¿Qué van a ser mis ágiles que corren? ¿Quiero correr con ellos? ¿No puedo ir a correr con ellos? 100 florines Muy bien Recado completado Los pachos no Mi papi me dijo que yo no me metería en problemas ¿Qué van a ser mis ágiles que atacan en los muelles principales? ¿Qué van a ser mis ágiles según su carga? What the fuck Aquí vamos ¡Pierda! ¡Mierda! Respetados miembros del arte del cambio Eso Sube Vamos a pasar por esta cuerda ¿Llegamos a la casa? Sí Llegamos a mi Super casa Mansión Casona Muy bien Entremos ¿Qué pasó? ¿Padre? ¿Federico? Pulsa ¿Qué? Señor Etchio Gracias a Dios Sí, vale ¿Qué ha pasado? ¿Te quería matar? Está todo el mundo Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría ¿Quién? ¿Qué se lo llevó? Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Etchio ¿Pero qué se lo llevó? Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Ah Se la violaron ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Mese de hecho Los guardias también le buscan a usted ¿Qué me interesa? Ve a la celta de Giovanni en lo alto del palacio de la señoría Y descubre por qué le han encerrado Vamos Se puso buena la cosa Quiero pelear Quiero pelear Permiso señor Permiso Salgan Corrense Permiso Permiso señor Bien vamos a ver Por qué han secuestrado a mi padre Y a mis hermanos Vamos corriendo Los pachis No me van a pillar por supuesto Joder No me van a pillar No No me van a pillar Por aquí Si yo quiero Sube mierda Sube Uh yo quiero esa pluma Hay que sacar esa pluma Yo quiero sacar esa pluma Puta Baja Pero por qué es eso Pero por qué es eso Bueno Subamos de nuevo Debe detener el caca sangre para moverse Cerro Vamos Llegamos aquí de nuevo Hagámoslo lento Pero seguro Vamos La pluma Yo quiero sacar la pluma Y vamos Eso Pégale Eso Es un guardia Guardia Y no sabe pelear Muy bien Así me gustan los guardias Vamos ¿Qué? ¿Qué me está viendo? Supone que aquí no hay nadie Pero qué Se sube Muy bien Arriba Dive ¡Capa! Padre ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien Y tu madre Y tu hermana ¿Qué se vive? Están asado ¿Están con Neta? Sí Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya no importa ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Explíquese ¿Él lo sabía? Tiempo Escúchame bien Vuelve a casa ¿Para qué? En mi despacho Hay una puerta escondida Muy bien Usa tu talento Para encontrarla Ya Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Bueno Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes Ya ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves A Mese Roberto Bueno Era el que estaba esta mañana En mi despacho El Gonzalo Nieves Me acuerdo Por favor Cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá Decía ¿Qué pasó a su casa? Vete ya Pero ¿Quién los secuestró? ¿Quién los tiene? Bueno Sigamos Ahora de vuelta a la casa A buscar no sé qué mierda Ha sido pospuesto Por razones legales A las que se enfrenta El Gonzalo Nieves Se celebrará En algún momento Después En un momento Permiso Pero qué mierda ¿Por qué tenía que Bien Muy bien Vamos por aquí A la escalera No Pero Yo quería ir a la escalera Controles bien de mierda Esto Eso Eso No He visitado al doctor Parece que era el doctor Me he decidido Recupera los documentos de Giovanni Y entregáselos a Humberto Alberti Encuentro en la sala oculta Mi padre dijo que aquí había una puerta Clásico en la chimenea Recupera el contenido del cofre Qué canción más buena Me gusta esa canción El traje de asesino Sí Qué buena Se puso bueno Se puso bueno Muy bien Ahora sí Tengo que llevarle esto A Messer Humberto Ahora sí Pues nos vamos a mandar Como giles Escalando Sino que ahora Vamos a ser Todos unos luchadores ¿Por qué no se mueve? Traidor Eh ¿Qué hacéis con esas espadas? No se supone Que ibais a arrestarme No Ahí ¿Qué quieres entonces? Que muera Ah Ahora los guardián No me quieren Arrestar Me quieren Me quieren matar Joder Contratarles con espadas Bacán Eso Corrense Permiso Pero no me noten Permiso Buenas noches Jamás han pillado Desnudo A ningún cliente mío Atiendo a todos Ahora ¿Dónde tengo que ir? Ah De nueve De vuelta A donde está mi padre Ah no Tengo que entregarle La carta A un Los Pazzi Mierda Mierda Ahora soy un luchador ¿Puedo ir a luchar con él? No 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 Mierda Allí Ahora es tu guardia Aquí Aquí Muy bien Por si no he perdido Para no Tengo que estar inadvertido Para Realizar la misión Muchos golpes Golpes Eso Ahora La misión Abre por mierda Eso ¿Qué haces aquí A estas horas? ¿Qué importa Yo Es que Calma hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Tan encarcelado a mi padre Y a mi hermano Ayúdanos Me han dicho que le traiga esto Ah Ya veo Ah Es un malentendido Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? Eso espero En los documentos Que me has traído Hay pruebas De una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad ¿Tan importante En mi familia? Diana nos presentaré Ante el tribunal Y verás Cómo los liberan Gracias Señore De nada Hijo ¿Quieres quedarte aquí? ¿Con? Mi casa Es tu casa ¿Contigo Guatón? No, gracias Me reuniré con usted En la pieza Muy bien Tranquilo Ezio Todo va a salir bien El Guatón me acaba De salvar Muy bien Eso Ya se hizo de día Me encanta Como pasa el tiempo Me quedé toda la noche En la puerta Vestidura Asesino Conseguida Muy bien Tengo la vestidura Compartir Ojo Pusta Rota Los Pachino Vamos Los Pachino Pueden hacer esto Yo soy El más bacano Eso Escóndete aquí Tío Tío ¿Se ha perdido El juicio? No me van a pillar Ah Ah Eso es la cámara Contextual No sabía lo que era Si Vamos No sé Permiso Señora Perdón No sé Dónde tengo que ir Ahora Vamos Permiso Caballeros Permiso Aquí Asiste Mierda ¿Por qué apreté el botón? ¿Asiste a la absolución? Eso Asiste ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Mi familia? ¿Mi familia está ahí? ¿Esto es el botón? Tú y tus cómplices Estáis acusados De un delito De traición Pero me va a salvar ¿Tienes alguna prueba Para rebatir Los cargos? Sí Los documentos Que te entregaron Anoche Sí, puh Me temo Que no sé nada De dichos documentos ¿Qué? Está mintiendo Guatón de mierda Me traicionó Al no existir Pruebas Que demuestren Lo contrario Vamos Matemos Guatón He obligado A declararte Culpable Y A sentenciaros A ti A tus cómplices A la pena De muerte Pero ¿Qué mierda? Guatón de mierda Te mataré Por lo que has hecho Guardias Arrestadle Concha Su madre Ya A pelear Vamos A pelear Pero Que mierda Que no escape Será mejor Que huyas Rápido Sí, mejor Chao Y lo que quería pelear De nuevo Fue esta Arrancarme Y escalar Con ojín ¿Para dónde es aquí? Eso Eso Muy bien Eso guardia En la finalidad De quien soy Eso Pasen a partidos Vayanse muy bien Terminé Terminé Memoria Terminé la secuencia 1 Ah, quería avisarles también Que desde ahora en adelante No subiré por secuencia A mi memoria Sino que jugaré el juego No más Y le pondré Parte Por parte Así como Esta ya vendría siendo La parte 4 5 No, 4 creo Si esta es la parte 4 Porque me cabríe ya De ponerle memoria Y la sensación Y toda la mierda Así que ahora Esta Va a ser por parte Tengo una misión para ti ¿Qué misión? He identificado Varias marcas extrañas Que he descubierto En la Italia Del reino Ah, este Show Show Pero quiero que me ayudes a averiguarlo Muy bien Rebeca ha señalado su situación general En la base de datos Con un icono en forma de ojo Muy bien Y además ha hecho que brille Ya Debes estar aquí Está bien Bueno, hasta aquí ha llegado El video de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué mierda es eso? Señor Echo, gracias a Dios Le he estado buscando por todas partes Yo no he podido evitarlo Lo he intentado Lo juro Ah, esta es la De tantos guardias Por favor, venga conmigo Tenemos que sacarlo de las calles ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso que vayamos juntos Dime dónde es y me reuniré contigo En casa de mi hermana Bueno Justo al norte del Duomo El Duomo, muy bien Voy hacia allí Ya Hasta aquí ha llegado el video de hoy Adiós a todos Cuídense Que estén muy bien